Si hoy sale el sol otra vez y voy a encontrarme entre dos desiertos Uno menos que ayer Si voy arrastrándolo más y no lo tengo aún tan claro Y el tiempo me hace tanto daño Ah, 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 ah Si voy intentando romper sin voz Algunas frases cortas que decías una y otra vez Si vas arrastrándolo más y no lo tienes aún tan claro Y el tiempo te hace tanto daño Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah Ah, 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 ah ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!